que también se estará conmemorando y celebrando también tratando de cambiar conciencia a las personas en este mes de marzo es el Día Internacional del Agua, van a haber eventos y acontecimientos importantes por ahí celebrando este día y pues creando y generando conciencia en todo el estado y para eso nos acompañan de la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento, la maestra Norma Edith Magaña Villegas y también Estrellita, una invitada muy especial para todos ustedes en este día. Pues fuerte el aplauso para ellas dos, por favor. Gente, anímese acá en el programa. Pues maestra Norma, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, muy amable por invitarnos a su programa. Y bueno, Estrellita también está aquí con nosotros, ella pertenece a la Brigada Planetaria del Capitán Azul, pero nada más quiso venir ella. Ok, es toda una brigada y viene representada hoy por Estrellita. ¿Cómo estás Estrellita? Buenos días. Hola, buenos días, estoy muy bien, muy bien y contenta de estar aquí en este programa este día. Hola, qué bueno que nos invitaron. Oye, pues qué gusto nosotros poder tenerlas a las dos en esta ocasión y lo que me platicaba fuera del aire un poco la maestra Norma Edith, que bueno, dentro de las cosas que se celebran o que conmemoran en el mes de marzo, el cuidado del agua es importantísimo. ¿Cuándo va a ser y qué actividades van a tener? Bueno, muy bien, este, del 22 al 26 de marzo nosotros vamos a tener una celebración estatal de la Semana del Agua. Este año la ONU decidió que se llamaría Valor del Agua, ¿sí? Y nosotros como Comisión Estatal y con agua adoptamos el nombre de Valoremos el Agua en Tabasco, ¿sí? Este, vamos a tener actividades directas desde el Papagayo, vamos a transmitir directos del Papagayo, para niños como talleres, pláticas y este, y entrevistas. Y en la tarde para personas especializadas vamos a tener otras actividades, conferencias, ¿sí? Toda esa semana, del 22 al 26. Toda esa semana, del 22 al 26 de marzo. Y me decía que el 22 es el día internacional del agua. El día 22 de marzo es el día mundial del agua. Bueno, y aquí Estrellita, cuéntanos qué vas a estar haciendo, invita a todos los niños que están viendo ahorita el programa, o que sus papás lo están viendo, pues para que sepan qué actividades tendrás con el Capitán Azul, dicen que se llama. Así es, efectivamente. La brigada del Capitán Azul, cuéntanos Estrellita. Sí, sí, vamos a estar con el Capitán Azul y su brigada planetaria. Yo soy parte de su brigada planetaria porque yo como niña y mi familia nos hemos unido para poder cuidar el agua de Tabasco. Nosotros en casa hacemos muchas acciones y queremos invitar a todos los niños, a todos los papitos de los niños y a los abuelitos, tíos, a todos, a todos, a todos los tabasqueños, a que se unan el Día Mundial del Agua el 22 de marzo, no solo ese día, sino siempre a cuidar este vital recurso. Nosotros vamos a hacer unas cápsulas informativas que van a estar pasando por aquí por TVT y también por todas las redes sociales de la Conagua y Seas juntos para poderles informar y darles un consejo sobre cómo cuidar y dar valor al agua. Acuérdense que el agua es como de nuestra familia, es parte de nuestra familia, nos protege, nos cuida. Ahorita con el COVID-19 nos cuidó a lavarnos las manos y también en casa nos ayuda la higiene. Si no hubiera agua en casa, pues estuviéramos bien cochilos. No le digas así a los camarógrafos Estrellita. Oye, tres consejos que nos puedas dar o que le puedas dar a los niños en casita para que cuiden el agua. Bueno, bueno, en estas cápsulas vamos a aparecer mi papá Mingo y mi mamá Minga. Y desde casita nosotros, por ejemplo, el agua que usa mi mamá para lavar la ropa, cuando enjuaga, esa agua la utiliza trapeando la casa. Muy bien. Y luego esa agua la reutiliza para el WC. Muy bien. Y mi papá también me enseñó que debo de lavarme los dientes con un vaso de agua, no dejar la llave abierta. Con la llave abierta. Y con eso, ¿sabes cuánto ahorro de agua? ¿Cuánto, Estrellita? A la semana estoy ahorrando casi 400 litros de agua. Porque en cada uno, cuando dejamos la llave abierta, ¿sabes qué? Se desperdicia más de 20 litros de agua. ¡Un garrafón! Uy, qué interesante. Pues ya saben, todos tienen que estar muy pendientes del cuidado del agua. Tanto papito, mamita y obviamente también los pequeñines. Maestra, Norma Edith, cuéntenos también un poquito más de todas estas actividades que van a tener. ¿Y a través de qué plataforma? Porque se entiende que por pandemia, pues no podemos ir de manera presencial al papagayo. Pero van a haber algunas plataformas donde podamos nosotros ubicarnos. Claro que sí, pues vamos a por el Facebook Live de Conagua, de la Comisión Estatal de Agua. Y nos va a apoyar también lo que es el Consejo de Ciencia, la Asociación Hidráulica, la UAC, Comesfor, Casa de la Tierra. Varias dependencias nos están apoyando para llevar a cabo todas estas actividades, no nada más sea así con agua. La verdad, somos un equipo muy grande de personas que vamos a estar trabajando en pro, ¿verdad? Del cuidado del agua. Y recordemos que valoremos el agua en Tabasco. Vamos a tratar de que puedan participar lo más que se pueda. También nos está ayudando la CETAP, ¿verdad? Vamos a transmitirlo en la plataforma de las escuelas para que puedan los niños hacer actividades durante sus clases y puedan aprender más de este cuidado. Yo creo que es importante porque si checamos, ¿verdad?, de que al 2030, falta ya muy poco. Así es. Y estamos ya cerca de no tener este recurso que es tan importante. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, tiene agua. Curiosamente, somos un estado con una cultura de agua milenaria, ¿no?, de tiempos de nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Y no acabamos de entender cómo convivir con el agua y principalmente cómo cuidarla, habiendo también tanto problema en el tema de la contaminación. Nosotros contaminamos y queremos que el agua en automático, pues, regrese limpia a nosotros. Y eso está, pues, bastante difícil, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil entender esto. Pero, bueno, yo creo que haciendo conciencia a todos de que es un recurso no renovable. Es un recurso que cuesta, que cuesta llegar a la casa, ¿sí?, porque tiene un costo. Así es. Si creemos que el agua es de todas porque Dios no la dio. Sí, pero no es la que... Pero Dios no la mandó en tu vida. La que vemos ahí en el río no es la que nos utilizamos para bañarnos y demás. Bueno, muchas gracias a la maestra Andor Meditma, Gaya Villegas, de la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento. A Estrellita, también fuerte el aplauso a estas dos bellas mujeres que, bueno, nos vienen a invitar del 22 de marzo al 26 de marzo a todas las actividades que estarán realizando, pues, creando conciencia para cuidar el agua. Nosotros vamos a una pausa y regresando tendremos más todavía en este video.